...aquí estamos en la iglesia de Santa Bárbara... ...que es una de las verdaderamente mejores obras... ...arquitectónicas del barroco tardío que tenemos en Madrid... ...podéis venir todos a ver las obras... ...hay un programa que es abierto por obras... ...y entonces os van a enseñar... ...detrás del andamio, detrás de las lonas está el andamio... ...y os van a enseñar cómo están trabajando los restauradores... ...en las obras de restauración de la fachada... ...y luego dentro de la iglesia... ...se está restaurando la Dirección General de Patrimonio... ...de la Comunidad de Madrid... ...el órgano que es un órgano histórico... ...y también los frescos, los murales que hay encima... ...bueno, que podéis venir todos... ...que es una visita gratuita hasta el día 8 de diciembre... ...esta iglesia está abierta por obras... ...vais a poder venir todos... ...solo tenéis que entrar en la página web... ...de la Comunidad de Madrid... ...para reservar vuestra visita... ...y vais a poder hacer verdaderamente algo... ...que os va a gustar muchísimo... ...porque es ver... ...cómo trabajan los restauradores... ...desde dentro y desde arriba.